Saludos, quiero compartir cinco pasos para lograr un plan para una organización deportiva frente a la crisis del COVID-19. En primera instancia, nosotros debemos entender cómo funciona el ciclo del deporte con su dinámica de flujos y productos con respecto al COVID-19. El deporte, como parte del sector económico, requiere unos flujos de recursos o factores de capital de producción para la producción de un producto o bien de servicio, que sería un evento deportivo, un torneo, etc. Esto es lo que ocurre antes del COVID-19. Con el COVID-19 surge una amenaza en el deporte, que se detiene ese flujo de producción en términos de los recursos y los productos o bienes de servicio del deporte. Así que se paraliza toda la actividad, genera recursos económicos, como podría ser el caso de la cancelación de la Olimpiada de Tokio 2020. El primer paso del plan es reconocer la crisis del modelo, que esos impactos que tiene el deporte afectan con la cancelación de ligas profesionales, torneos, eventos deportivos o multideportivos afectan, como es el caso de las ligas de fútbol, que tan solo se estima que la cancelación de las ligas va a costar 5 mil millones de euros. Y vean también el caso de la rebaja salarial de un jugador tan importante como Messi, de un 70% de su salario. Así que ese flujo de recursos con los factores de producción se detienen y va a ocurrir una pérdida de ingresos y de recursos económicos. Así que el primer impacto que tenemos de la crisis es que va a afectar los factores de producción del deporte. El segundo paso es que la organización deportiva frente al COVID-19 se tiene que comportar como una sala de emergencia en un hospital. El caso que nosotros ilustramos aquí es el caso del Comité Olímpico de los Estados Unidos, que depende en gran parte de los ingresos por la transmisión de la NBC, de los Juegos Olímpicos, los derechos le generan un total de 200 millones de dólares al cancelarse los Juegos Olímpicos. Inmediatamente, esta organización tan poderosa como el Comité Olímpico de los Estados Unidos se pone en riesgo su operación y su funcionamiento. Por lo tanto, nosotros debemos, con un enfoque biodeportivo, nosotros tenemos que, en la organización, movilizar nuestra unidad médica, la de salud, inmediatamente con el Comité de Finanza, trabajar como una unidad de cuidado intensivo en el hospital. Y eso se refiere a que nosotros debemos evitar los contagios de los insumos de capital de los factores de producción y evitar la letalidad, que sería la cancelación o suspensiones de los eventos deportivos porque trastocan todo el entorno del sistema deportivo. Ahí tenemos entonces el tercer paso, nuevos vectores o nuevos protagonistas o factores de producción en el ciclo del deporte. Ahí vemos con el acuerdo firmado por la Organización Mundial de la Salud con el presidente del Comité Olímpico Internacional, como se ilustra en la foto, tenemos que los nuevos factores del deporte, la salud y la seguridad, van a ser factores exponenciales. Eso quiere decir que todo, para poder ser legalizada, para poder llevarse a cabo esta actividad, requiere de las autoridades sanitarias de cada país y unos protocolos y unas guías de seguridad para demostrar que se puede reducir el contagio. Ahí tenemos una cita de Gianni Fantino cuando establece a sus federaciones en esa cita, donde esperan que utilicen la evaluación de riesgo de la Organización Mundial de la Salud y con las directrices que le da la Federación tomen la mejor decisión. Así que los factores de seguridad y de salud son factores de producción que son exponenciales en el nuevo ciclo del deporte. Para reanudar ese ciclo se necesitan estos vectores que son sumamente importantes. El cuarto es la innovación del deporte. El deporte, dado las condiciones de la pandemia, necesita experimentar con una vacuna. Un anticuerpo nuevo. Por lo tanto, los nuevos formatos de competencia, utilizando otros deportes dentro de la cultura y los e-sports que entran al movimiento olímpico, ya hemos visto las transmisiones que han sustituido las transmisiones de fútbol real por e-sports, los gamers, utilizando los mismos jugadores de los equipos para mantener la transmisión, han sido nuevos protagonistas, al igual que su incorporación, que no es por casualidad, en el movimiento olímpico. El nuevo formato, ahí ponemos el ejemplo de lo que está ocurriendo en la Liga Diamante con el Noruega, que tienen una competencia, que está el team de los famosos corredores noruegos, que van a competir con el campeón mundial. Pero en Kenya, en un circuito cerrado donde van a celebrar una carrera, y el día cuando se esté celebrando, se va a transmitir la competencia de forma simultánea. Así que van a haber nuevos formatos, nuevas experimentaciones para poder cumplir con las normativas de seguridad y salud en el deporte. Y tenemos las decisiones claves para la sobrevivencia del deporte, va a ser la plana de la curva del ciclo del deporte, que quiere decir evitar los contagios y que esos contagios no sean mayores, que puedan hacer erosionar el sistema sanitario. En esta ocasión, el ecosistema del propio deporte para generar los productos y generar el sector económico que vaya. Por lo tanto, pues se prevé que una tendencia en el futuro sea con los nuevos rediseños del estadio, con poca capacidad para las personas y con una tecnología avanzada, y al igual que las nuevas experiencias que se susciten con los espectadores, especialmente con la tecnología y con la innovación, con la experimentación para llegar a un nuevo modelo del ciclo del deporte. Estos elementos nos hacen que estos cinco pasos para las organizaciones deportivas para enfrentarse al COVID-19 es la crisis del modelo, reconocer esa crisis del modelo con sus impactos, la organización en contingencia como una sala de emergencia de esas organizaciones, clubes, ligas, tienen que movilizarse rápidamente para atender esta situación, elaborar nuevos vectores de salud y seguridad que ya son factores exponenciales, ser saludables, la práctica siguiendo los protocolos y al mismo tiempo elementos de seguridad con los espectadores y alrededor de la propia práctica del deporte, y la innovación del deporte que se requiere una experimentación con nuevos formatos y contenidos con el apoyo de la tecnología, hacen que las organizaciones tengan que tomar decisiones claves para su sobrevivencia. Esa sobrevivencia es establecer un nuevo modelo del deporte para enfrentarse a esta pandemia o futuras pandemias que afecten la propia existencia del deporte. Así que tenemos estos cinco elementos, cinco pasos claves para establecer dentro de las organizaciones una discusión y revisar esos planes estratégicos que requieren en un momento tan crítico el trabajo de muchas personas para poder elaborar una propuesta coherente para poder adaptarnos a la nueva realidad del deporte a nivel mundial.